Y nosotros somos la séptima banda Y esto es lo que la gente busca de nosotros en Google ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Ah! ¡Hai-ha! Y nos volvimos a buscar Porque faltaron tantos besos Que no se pudieron dar Somos 19 integrantes Son 4 trompetas, 4 clarinetes 3 trombones, tarola, tambora, 2 armonías y tuba Y los 3 cantantes Sí, llegan composiciones Compositores de todos lados Y pues obviamente tiene que ser algo Que se acomode en la esencia De lo que es la séptima banda Como toda agrupación la séptima banda Tiene un toque especial De la manera en la que hace música De la manera como sonamos Entonces la canción al momento de nosotros escucharla Se siente, uno mismo siente Que es una canción septimera Y ahora le decimos nosotros Entonces ahí es cuando conectamos con la canción ¿Qué es lo que se va a escuchar? Pues es un estilo Variado Es un estilo alegre Pero me refiero a la tonada Y al momento que la imaginas Cómo se va a escuchar Ya uno cuando la está escuchando Se imagina cómo se va a escuchar ya armada Ya con todos los instrumentos Y todo Y cómo suena la séptima banda Cada quien Yo pienso que lo hacemos personal Yo en lo personal me subo Toco el escenario Como si fuera cancha de fútbol Y me persino Yo pienso lo mismo Yo cada cuando me bajo el camión Me encomiendo a Dios Y que todo se haga bien Así es igual Yo también me encomiendo a Dios Subiéndome al escenario Y le pido para que Todo se haga bien Y hacer un buen show Bueno pues a mí me gusta En realidad Escucho mucho pop Escucho latin jazz Algo todo latino Me gusta mucho Luis Miguel Me gusta géneros Que no son la banda en realidad Pero ahorita andamos trabajando en banda Y pues hay que Hay que experimentar el género Porque es muy bonito la verdad De mi parte fíjate Que a mí me gustaría mucho Me hubiera gustado mucho La música urbana El reggaetón Todo eso Me llama mucho la atención Digo que por ahí me hubiera ido Y un poco de pop Y un poco de norteño también Hubiera hecho Sí de hecho Hay una anécdota Conforme a eso Nos encantaría Hacer un dueto Con el señor Marco Antonio Solís Con la canción De Sam Muriando Mi Alma Que es unido para nosotros Y el señor Marco Antonio Nos lo dijo De viva voz Nos felicitó En algún evento Que coincidimos Nos mandó a llamar A su camerino Nos felicitó Por la versión Que hicimos Y nos hizo el comentario De que si hiciera Alguna colaboración Una grabación con banda Sería con la C1BAN Entonces ya nos quedamos Nosotros con eso Sería un honor Para nosotros Pues fíjate que Cada quien tiene Su forma de De expresarse En la música En sus sentimientos Pues también Sí puede ser de amor Puede ser Si andas a leer Un corrido Una canción Una ranchera Dependiendo Como estés De humor Yo digo que Lo que te lleve más Le lleve más Al corazón del público Es lo que Lo que se toca Con la canción Me han llegado Varios comentarios De que Ay esto Esto me está pasando Parece que me dieron Que me dieron Como al mío al dedo Me quedó la rola Esta Nos volvimos a buscar Si está encajando Mucho con el público Y de verdad Se lo agradecemos Por escuchar este Este tema Que apenas A solo un mes Si está dando Esa respuesta Al público Que esperábamos Y se lo agradecemos De todo corazón Claro Claro Hay canciones Por ejemplo Como bonito y bello Pero anécdotas Que se vienen Que se vienen A la mente A mí Yo si me enamoré No sé Los muchachos Yo tengo una Yo tengo la de Soy hijo del ingeniero Soy hijo del ingeniero Hay cuenta Que me queda esa canción Porque me parece ingeniero De audio Es ingeniero de audio Y luego Y luego Te queda El huesquito Y todo eso Y nos volvimos A buscar Porque faltaron Tantos besos Que no se Pudieron Y nosotros Somos La séptima banda Y les encargamos Los nuevecitos La séptima banda Esto que iba por nombre Nos volvimos a buscar Con todo corazón Para todos ustedes Y dice Y nos volvimos a buscar Porque faltaron Tantos besos Que no se Pudieron dar Segurito Segurito Y nos volvimos a buscar Y nos volvimos a buscar